Ahí está bien, ahí está bien, perfecto, ahí está bien, con la necesidad que se quiere el grupo de doctora, con la piel, para poder presenciar el matrimonio civil de Isaac Yelda. El día de hoy se está acompañando la doctora Eva, que es la legisladora civil de la municipalidad de Yanahuara, para poder realizar este acontecimiento para nuestros amigos, Isaac Yelda. Yanahuara, dice acá. Buenas tardes, ¿cómo está? El primer momento es todo suyo para que pueda hacer lo que tiene que hacer con estos dos con los señales de Dios, y ahora, ante la ley del nombre que lo decimos, para que sea legalmente y que sea legalmente. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes en el especial con ustedes, señores y secretarias. Vamos a dar inicio a la ceremonia del matrimonio civil del señor Isaac Yelda y la señorita Erika Tamiñáñez. Antes de ello, quiero contarles que este matrimonio fue aprobado desde una resolución número 215, en lo que no se ha necesitado ni muchos. Del mismo modo, la señora Tamiñáez de la municipalidad, la señora Tamiñáñez, me ha comentado para acelerar mi presidencia. ¿Bien? Les voy a la lectura del cuarto mensaje de amor pareja para que ustedes puedan agradecer. El amor pareja es un viaje de crecimiento conjunto donde dos personas deciden caminar juntas, mano a mano y corazón a corazón. Es un camino lleno de desafíos, pero también de momentos increíbles. El amor es una elección que se hace cada día. Es una decisión de amar, sin conexiones, de aceptar al otro tan como es, con sus virtudes y defectos. La pareja es un refugio, un lugar donde pueden ser ustedes mismos, sin miedo a ser usados. Es un lugar donde pueden crecer, aprender y evolucionar juntos. El amor en pareja es un amor que se construye cada día con gestos pequeños, con palabras de abierto, con abrazos y besos. Es un amor que se cumple de la comunicación, del respeto mutuo y de la confianza. Recuerden que el amor es un destino, sin un camino que recorren juntos. Disfruten del viaje, aprendan a reír juntos, a llorar juntos y a crecer juntos. Y cuando lleguen a los momentos difíciles, recuerden por qué se enamoraron. Y mantenga que seamos vivos. Porque el amor es la base de todo, es la fuerza que nos une y nos hace. Amense, quédense, respétense y valorense. No se oí de algo muy importante en el hogar, que es el diablo. Que con el diablo ustedes van a poder resolver cualquier dificultad que se les presente en la vida. ¿Si? Espero no haberlo desanimado, señor Isaac. Y si está asimada, le voy a realizar la primera pregunta del rigor. Y todos le hemos escuchado. Señor Isaac, estoy asimada. ¿Usted viene libre y voluntariamente a contraer matrimonio civil con la señorita Erika Farina Díaz Vargas? Sí, libremente. ¿Alguien te estaba olvidando? No. Sí. ¿Se viene libre y voluntariamente a contraer matrimonio civil con la señorita Erika Farina Díaz Vargas? Sí, tengo libremente. ¿Alguien te estaba olvidando? No. ¿Señora Silvia y el señor Germán Díaz Vargas? Sí. Muy buenas tardes. ¿Ustedes los ojos a los señores contrayentes? Sí. ¿Sabe si quieren algún pedimento para que haya matrimonio civil? Sí. Quiero decir, muchas gracias. Señor, el señor Germán Díaz Vargas, ¿Usted los conoce a los señores contrayentes? Sí. ¿Sabe si quieren algún pedimento para contraer matrimonio civil? No. Está pasando. Sí. En vista que no hay impedimento en estos momentos, los señores de que tenemos con los importantes que para ellos no deberán a darle un valor que son los deberes derechos de la matrimonio civil. Artículo 287. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. Artículo 288. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Artículo 289. Este de a los cónyuges se ha servido por mujer en domicilio o por lugar. El juez puede suspender este deber cuando su sufrimiento corre grave peligro, la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges, o la actividad económica de la que depende el sufrimiento de la familia. Artículo 289. A ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del lugar y de cooperar a través de su movimiento del mismo. A ambos cónyuges igualmente al mudar el domicilio por lugar y decidir las situaciones referentes a la economía del lugar. Artículo 418. Por la patria protestada, los cónyuges tienen el deber y el derecho criminal de la persona y bienes de sus hijos, señores. Artículo 419. Artículo 519. La patria protestada se hizo conjuntamente por el padre de la patria de la economía. Por eso tiene la mano de la medicina sexual. Artículo 519. Artículo 519. Srut identical. Artículo 159. Artículo 519. A los cónyuges la matrimonía religiosa. Ángulos ya mi personal de todos estosAHOMIL un mundos. ¿Es un deseo? Sí, es mi deseo Señorita Es un deseo Encontraer matrimonio Y como el señor No está Sí, es mi deseo ¿Bien? Con la gente A través de las matrimonios Unidos en matrimonio Esposo y esposo Pueden estar con A través de las matrimonios ¡Bravo! ¡Bravo! Para dar legalidad a esta celebración Procederemos a las tres primas El experimento Ahora sí Jálate una sillita No te desesperes Tranquilo Nadie se va a poner ¿Qué tal no prima? Solo agarra las tres primas Ahora va a salir Las fotos Para que te tomen ahí Miran a la cámara Sonrían Sonrían Si quieren No hay lápices Pero revísalo si es igual La firma No hay lápices 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 Es para que recuerdes que ya se casaba. Vamos a ver la roya digital. A ver, yo lo veo, yo lo veo. A ver, yo lo veo, yo lo veo. A ver, 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 yo lo veo. Yo lo veo. A ver, yo lo veo. A ver, yo lo veo. Bien. Yo lo veo. 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 ¡Ladiatorias! ¡Ladiatorias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.